¡Vamos! 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 Eche compites y canelones pa' los muchachos que son muy dragones. Eche compites y canelones pa' los muchachos que son muy dragones. Ándale, Carlos, no te dilates con la canasta de los cacahuates. planta de carros, no te dilates, con la canasta de los cacahuates. ¡Órale, Pancho, no te disgustes, saca las nueces y todos los dulces! ¡Órale, Pancho, no te disgustes, saca las nueces y todos los dulces! Castaña tierna, piña dorada, para Alejandro que no trajo nada. No quiero oro, ni quiero plata, yo lo que quiero es romper la piñata. No quiero oro, ni quiero plata, yo lo que quiero es romper la piñata. La piñata tiene cola, tiene cola, colaciones de abondón. La piñata tiene caca, tiene caca, cacahuates de abondón. Dale, 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 no pierdas el vino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Dale, 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 no pierdas el vino, pide la distancia que hay en el camino. Ya le diste uno, ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabó. Dale, 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 no pierdas el vino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Dale, 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 dale ¡Gracias! ¡Gracias!